por siempre, donde el pecado, el mal y las tentaciones de la carne no nos van a afectar nunca más y nuestro corazón totalmente perfeccionado brindará un amor perfecto para ti. Espíritu Santo, queremos que cada día tú nos guíes, tú nos ilumines, tú nos enseñes, tú nos des el poder para crecer en santidad, para crecer en amor por Cristo, para crecer en amor por su santo día, porque aquel que no ama este santo día no amará la vida en el cielo. Ayúdanos, oh Dios, en este día te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Les ruego pueden sentarse. Vamos a continuar hoy con el estudio que estamos haciendo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Ya hemos visto algunos aspectos de la venida del Espíritu Santo. Nos encontramos en un subtema que es el advenimiento del Espíritu Santo, es decir, lo que pasó en el día de Pentecostés. Ya hemos visto algo sobre el significado del advenimiento del Espíritu Santo en ese día. Ya hemos visto unos paralelos entre el advenimiento de Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo. Así mismo hemos visto la importancia de la venida del Espíritu Santo. Y puede que alguien piense, ¿por qué estamos concentrándonos tanto en el Pentecostés? Bueno, nos estamos concentrando porque nosotros como cristianos tenemos, hemos hecho un énfasis que es bueno en la obra de redención. Hemos hecho un énfasis que es bueno en el estudiar y comprender la expiación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está asentada sobre todo eso que él efectuó Jesús. Pero, a la par con la redención, a la par con la expiación, está el Pentecostés. Como hemos dicho en la introducción de este subtema, sin Pentecostés, sin la venida del Espíritu Santo, no existe posibilidad de salvación para nadie. ¿Por qué? Porque aunque Cristo hizo una obra perfecta, el Espíritu Santo es el que aplica esa obra de redención en los electos. Así que, la importancia que tiene el Pentecostés, el Pentecostés, el Pentecostés radica en que ella forma parte del plan de redención. Sin Pentecostés, sin el advenimiento del Espíritu Santo, ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser no regenerado, tiene la posibilidad de salvación. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo, allá en Juan 3? Cuando él vino y él dijo, Maestro bueno, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga del Padre puede hacer lo que tú haces, que fue lo que le respondió Jesús. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pregunto, ¿Quién es el que produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Así que, sin el advenimiento del Espíritu Santo, sin el día de Pentecostés, que fue uno, de la misma forma como la crucifixión, fue una, que se vio una sola vez y para siempre, de la misma manera como la resurrección se vio una sola vez y para siempre, sin el Pentecostés, no existe posibilidad de que persona alguna entre al reino de Dios, porque para entrar a su reino, se necesita la regeneración. Y la Biblia nos dice, Cristo mismo en Juan 3 explica, que esto es hecho por el Espíritu Santo. Por tal razón, estamos tomando un tiempo necesario para que entendamos todo lo que es Pentecostés, especialmente por los tiempos en los cuales nos encontramos. Desde hace unos 100, 120 años aproximadamente, al principios del siglo XX, buena parte de la cristiandad recobrió, o más bien se suscitó un repentino interés por el Pentecostés. Y desde hace unos 120 años se habla mucho del Pentecostés, pero lastimosamente, buena parte de la cristiandad se ha interesado únicamente por algunos fenómenos que acompañaron el advenimiento del Espíritu Santo, pero no han hecho un estudio serio de lo que significó y lo que significa para el cristiano el Pentecostés. Y esta es la razón por la cual hoy vamos a continuar viendo algo relacionado con Pentecostés. Y en la clase que sigue, si Dios quiere, vamos a estar finalizando con algunas implicaciones prácticas de todo lo que hemos visto frente al movimiento Pentecostal que hay hoy día. Hoy vamos a concentrarnos en estudiar cuál fue el propósito del advenimiento del Espíritu Santo. Cuál fue el propósito de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ya hemos visto en la clase pasada el significado que tuvo Pentecostés y por qué razón el Espíritu Santo vino en Pentecostés y no en otro día. Recuerden que la fiesta del Pentecostés como tal, no es una fiesta cristiana. La fiesta del Pentecostés es una fiesta que forma parte del Antiguo Pacto. Es una fiesta judaica. No es una fiesta cristiana. Los cristianos no celebramos y no festejamos el Pentecostés en el sentido que Moisés mandó porque el Pentecostés era una sombra tanto de Cristo como del efecto de la obra de Cristo que era el advenimiento del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a concentrar en cuál fue el propósito del advenimiento del Espíritu Santo. Por qué vino el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos a empezar diciendo que uno de los principales propósitos por los cuales el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y todavía está aquí y estará aquí hasta cuando Cristo venga por su pueblo. Una de las principales razones por las cuales él vino fue para ser testigo de la exaltación de Cristo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para ser testigo de la exaltación de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que Pentecostés fue el sello de Dios sobre el oficio mesiánico de Jesús. El Pentecostés fue una prueba de la complacencia, fue una prueba de que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo. Aquí, vamos a regresar a una de las fiestas del Antiguo Testamento, que era el día de la expiación. En ese día, el cual se nos explica en Levítico 16, en ese día, el sumo sacerdote, vestido con todo ese ornamento que Dios mismo que Dios mismo mandó que se pusiera como un testigo o un anticipo que anunciaba la gloria de Cristo, quien es realmente el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote entraba, él sacrificaba un animal. Dice Moisés que él tomaba un macho, presentaba o traspasaba, por decirlo así, a él todos los pecados del pueblo y luego ese animal era sacrificado. Y parte de la sangre, el sumo sacerdote la tomaba y entraba al lugar santísimo. Entrando allá, él la rociaba sobre el propiciatorio y él presentaba esa ofrenda ante Dios. En Éxodo, capítulo 28, versículos 33 y 34, se nos dice que en el vestido del sacerdote, en el dobladillo del efot, el sacerdote llevaba unas campanas de oro y unas granadas. ¿Para qué? Bueno, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era una representación del santuario celeste de nuestro Dios, donde está la presencia excelsa del juez de la tierra. Si la ofrenda, o el sacrificio, o la actitud del sacerdote no era la correcta, el sacerdote corría el riesgo de ser fulminado por la justicia ardiente de nuestro Dios. Así que el propósito de las campanas era actuar como lenguas que anunciaban al pueblo que expectante estaba afuera anhelando ver que el sumo sacerdote salía del santuario vivo y entonces todos prorumpían en júbilo porque eso significaba que si el sacerdote estaba vivo, que Dios había aceptado el sacrificio y que sus pecados habían sido expiados. Si el sumo sacerdote entraba y no se escuchaba campanas, algo estaba amando. Si el sumo sacerdote entraba con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, que representaba la presencia de nuestro Dios, la cual cubría las tablas de esa ley, y ese propiciatorio únicamente cubría o protegía al pueblo de las maldiciones de esa ley cuando se rociaba sangre y esa sangre era aceptada por Dios. Si algo estuvo mal, entonces las campanas no se oían. Y eso significaba que el sumo sacerdote había sido fulminado por la justicia de nuestro Dios. Bueno, Pentecostés son las campanas de oro que estaban en el efod del sumo sacerdote, que en este caso es ¿quién? Cristo, ya hemos visto en Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote, que Él, su sangre preciosa que derramó en la cruz, su sacrificio, luego Él cuando asciende al cielo, Él lo presenta ante el Padre, porque dice Hebreos que Él traspasó los cielos para presentarse como sumo sacerdote ante el santuario celeste, ante el lugar santísimo que está en los cielos. Y podían pasar dos cosas. Una, es que Dios el Padre no aceptara el sacrificio de Cristo. Todos, todos, que el Padre lo aceptara. Pero como nosotros no estamos en el cielo, y nosotros no podemos escuchar lo que pasa en el cielo, porque es muy distante de la esfera en la que nos encontramos, Jesús le dijo a los suyos, Dios, si yo me fuere, rogaré al Padre que les dé al Espíritu Santo. Si yo me fuere, enviaré al Espíritu Santo. ¿Qué significaba el envío del Espíritu Santo? Bueno, significaba que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de Cristo, y no solamente esto, que Dios el Padre, por haber aceptado el sacrificio de Cristo a favor de su pueblo electo, Dios le había dado la recompensa, el premio, el don que le había prometido, que era cual, que era el Espíritu Santo. Y este es el significado que las lenguas, o uno de los significados que tienen las lenguas en el día del Pentecostés, las lenguas en el día del Pentecostés, obradas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, actuaron como las campanillas del EFOD. Estaban anunciando a todo el pueblo, que Dios había aceptado la intercesión del sumo sacerdote Jesús, y que Él, hoy día, es nuestro inter intercesor. Dos. La venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, tuvo como propósito que el Espíritu Santo tomara el lugar de Cristo. El Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés para tomar por el resto del tiempo de la iglesia cristiana, el lugar de Cristo. Y esto se desprende de lo que dijo Jesús en Juan 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando dice, no los dejo huérfanos, hay que recordar la escena. Cristo ya le ha anunciado claramente a los suyos que es necesario que Él muera. Y Cristo le ha dicho a los suyos que Él resucitará, y le ha dicho que luego que resucite, Él volverá al Padre de donde vino. Imagínense la tristeza que pudo embargar a los discípulos. Ya llevan tres años andando juntos de día y de noche. Habían pasado ratos alegres y habían pasado por muchas adversidades. Ellos habían establecido una relación empática con Cristo y ellos se sentían protegidos en medio de este mundo malo que era hostil a Cristo y que Cristo había dicho que iba a ser hostil a los suyos, que si habían martirizado al árbol verde, ¿qué más no harían con el árbol seco? Así que estos discípulos, cuando ven que Cristo les dice que Él se va, la angustia invade su ser y ellos se preguntan, ¡Oh! ¿Y ahora qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras vidas? Así que Cristo dice allá en Juan 14, 16, Y yo rogaré al Padre y os dará otro, o sea, otro de la misma clase que Él, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Cristo hasta ese instante había sido el consolador de los suyos. Pero Cristo dice, ¡Vendré nuevamente! Y no se refería a esa venida escatológica final, sino que se refería a que Él vendría, pero vendría en la persona del Espíritu Santo. Que Él vendría en la persona de su vicario. Así que Pentecostés nos muestra que el Espíritu Santo vino para ocupar el lugar del Cristo ausente en el cielo, en esta tierra, con una ventaja extra. Y es que cuando Cristo estuvo en los días de su carne en esta tierra, su cuerpo se limitaba a estar en un sitio a la vez. La ventaja del regreso de Cristo por medio de la persona del Espíritu Santo es que siendo que el Espíritu Santo no asumió cuerpo alguno, Él recibe igualmente en todas partes y habita y tiene comunión con todo cristiano. Llévanse presente a Cristo y al Padre en todo cristiano. Tercer propósito de por qué Cristo vino en el día de Pentecostés. Tercero, el Espíritu Santo vino y el Pentecostés fue necesario porque el Espíritu Santo descendió a esta tierra para promover la causa de Cristo. Para promover la causa de Cristo. Y esto se deja ver en lo que dijo Cristo en Juan 16, verso 14. Cristo dijo, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con el propósito de glorificar a Cristo. ¿Cómo? Bueno, recuerden que Juan, en primera de Juan 2, 1, se nos dice que Jesús es nuestro paracletos. Y si ustedes van a sus versiones, allí paracleto está traducido como abogado. Jesús habló del Espíritu Santo como el paracleto, como el abogado. Recuerden que nosotros delante del Padre tenemos a nuestro abogado. ¿Qué? ¿Quién es el Espíritu Santo? No, es Cristo. Así que cuando en la Biblia también al Espíritu Santo se le llama abogado, es en el sentido de aquella persona que actúa en representación de otra. Un abogado actúa en representación de su cliente. De la misma forma, el Espíritu Santo es el abogado en el sentido de que Él vino aquí para representar a Cristo. Esa es la razón por la cual, cuando se estudia realmente la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia no queda en todo tiempo diciendo solamente Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo vino con un propósito. ¿Qué fue cuál? Glorificar a Cristo. Así que cuando una iglesia conoce bien la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia estará centrada en decir, ¡Cristo! 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 Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que se centra solamente en hablar del Espíritu Santo, muy posiblemente es una evidencia, un síntoma de que no están llenos del Espíritu Santo, sino de falsos conceptos del Espíritu Santo. Cristo dijo que el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo vino para interpretar y reivindicar a Cristo. El Espíritu Santo fue quien nos dio la Biblia. Él la inspiró desde el principio hasta el fin. Y adivinen cuál es el tema central de la Biblia. ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién? ¡Cristo! El Espíritu Santo vino para reivindicar e interpretar a Cristo. Él nos dio este libro y hoy día nos da pastores y nos da verdaderos hombres que interpretan la Biblia y siempre estamos mostrando a Cristo en ella. Toda predicación bíblica debe esforzarse en mostrar a Cristo en cada pasaje. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Miren, el Espíritu Santo vino con el propósito de administrar, aquí le hizo falta una letrita, bueno, o más bien Él administra por Cristo a su iglesia y a su reino. ¿Qué significa esto? Pero que Cristo no está hoy aquí. Pero la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Cristo es quien dice que es lo que la iglesia debe ser. Que Cristo es el que da los dones. Que Cristo es el que pone pastores. Que Cristo es el que pone a los diálogos. Cristo es el que guía a su pueblo, pero Él no está aquí hoy. Entonces, ¿cómo Cristo hace eso? Unos dicen, ah, por medio del Papa. No. Por medio de los nuevos apóstoles que hay hoy. No. Por medio de los ungidos que hay hoy. No. Cristo administra a su iglesia y le da vida y le dice lo que debe ser y da los dones por medio de una sola persona que es igualmente Dios con Él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para cumplir el propósito redentor de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo no hizo una obra redentora completa. No significa eso. Cristo hizo una redención perfecta por su pueblo. Pero su pueblo está disperso en este mundo. Como dijo Cristo, tengo ovejas que todavía no forman parte de este rebaño. O sea, hay personas que nacieron en pecado en este mundo y hay muchas que van a continuar naciendo y todas nacerán en pecado en este mundo. Pero por esas personas murió Cristo. Por todas aquellas personas por las cuales efectivamente murió Cristo, Jesús tiene un aliado el cual toma la expiación obrada por Cristo y la aplica en el corazón muerto y no regenerado, dando vida y dándole toda la vida de Cristo y esto solamente lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran aliado de Cristo en el gran propósito de la redención del Padre. Él cumple este propósito aplicando la obra de Cristo en el alma de cada electo. El Espíritu Santo llena el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es esto del cuerpo místico? No es que nosotros somos místicos. Pero Cristo tiene un cuerpo, aparte del cuerpo glorificado que Él tiene, la Biblia nos dice que Él tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo que está compuesto por muchos miembros que somos aquellos que formamos parte de la iglesia. Y a este cuerpo que está conformado por todos los santos se le llama el cuerpo místico de Cristo. Es un misterio como el Espíritu Santo une a cada miembro a ese cuerpo y a todos nos convierte en un solo cuerpo. Pero el Espíritu Santo es el que llena ese cuerpo místico de Jesús. El Espíritu Santo dirige a la iglesia en nombre de Cristo y especialmente inspira la sabiduría de Cristo. Inspira y da la fortaleza que los miembros de ese cuerpo necesitan para que andemos en este mundo. El Espíritu Santo es para el cristiano todo lo que Cristo hubiera sido para Él si Él estuviera en la tierra. Así que nosotros, aunque Apocalipsis nos manda a que anhelemos que Cristo venga pronto porque queremos verlo, no obstante hay un sentido en el cual siempre lo estamos viendo y siempre Él está presente a nuestro lado. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Los apóstoles, los discípulos del siglo I, no nos llevan ninguna ventaja a nosotros. Puede que algunos con buena intención hayan dicho, ¡Ay Señor, qué privilegio! ¡Qué olor! Las cosas para mí hubiesen sido distintas si yo hubiese nacido en el siglo I y hubiese sido uno de los discípulos que estaba allí a los pies de Cristo. O si yo hubiese sido María, la hermana de Lázaro, que pudo sentarse a los pies de Cristo y tocarlo. O si yo hubiese sido, no Judas, ¿no? Si hubiese sido uno de esos fieles. Bueno, miren, ellos no llevan ninguna ventaja con respecto a nosotros. El Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestras vidas como si Él estuviera en persona en medio de nuestro. El Espíritu Santo busca a todos aquellos por los cuales Cristo murió para darles fe, para regenerarlos y para bautizarlos. Así que el Espíritu Santo vino para completar ese propósito de redención que trajo Cristo. ¿Cómo? Buscando a cada electo. Y no importa dónde esté. No importa qué lengua hable. No importa si es pobre o si es rico. No importa en qué pecados haya descendido Él. No importa la maldad y la negrura de su alma. No importa si es un rey o si es un vasallo. No importa dónde esté. No importa la lengua que hable. No importa si habla una lengua clásica. No importa la situación en la que Él esté. El Espíritu Santo ronda toda la tierra y como al principio, Él se pasea y sopla sobre toda la creación, buscando a cada uno de los electos. Y en el momento indicado por el Padre, el Espíritu Santo desciende sobre ese electo que está muerto en sus delitos y pecados, le infunde la fe, le infunde la confianza en Cristo, lo salva, lo conduce al arrepentimiento, lo santifica, lo bautiza al cuerpo de Cristo y lo convierte en uno de los santos. Hay un texto en Lucas 12.49 donde dice Cristo, fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. Si bien es cierto que este texto, en su contexto inicial, debe ser interpretado en el sentido de que Cristo no solamente vino a salvar al mundo, sino que Cristo también vino a traer juicio sobre aquellos que no creen en Él. No obstante, hay un sentido en el cual con la venida de Cristo se encendió un pequeño fuego, que es el fuego de la salvación, que es el fuego de la manifestación redentora de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en los días de su carne, la predicación del Evangelio era muy limitada. Recuerden que casi en los tres años del ministerio de Cristo, aunque Él estuvo anunciando el Evangelio y el Reino, recuerden que el corazón del Evangelio es la fe en Cristo como el Mesías. Es la fe en Cristo como el Hijo de Dios, que vino a dar su vida al rescate de muchos. Pero, cuando alguna persona llegaba a la comprensión de que Jesús era el Mesías, ¿qué era lo que le decía Cristo? Anúncialo por todas partes. No, casi siempre Cristo dijo, aún no es el tiempo. En los días de su carne, la predicación del Evangelio tuvo ciertas limitaciones, porque Dios quiso que fuera así. Dios quiso que el Evangelio se predicara únicamente a los judíos, y que se predicara de tal forma que no lo entendieran. Eso fue lo que dijo Cristo muchas veces, para que oyendo, no entiendan. El Evangelio dice que Cristo les predicaba del Reino usando parábolas. ¿Para qué? Para confundirlos, para que no entendieran realmente. Así que la predicación del Evangelio, en los días de la carne de Cristo en esta tierra, tuvo muchas limitaciones, porque Dios quiso que fuese así. Era como un pequeño incendio que estaba empezando. Pero cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ese incendio realmente se extendió, y por el actuar del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio ya no tenía limitación alguna, sino que iba a afectar a todo el mundo. Un cuarto aspecto, un cuarto propósito del advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia con el propósito de dotar a los siervos de Cristo, capacitar a los siervos de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Lucas 24, 49? Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén. ¿Por qué dice Cristo que se quede? ¿A quién le habla Cristo aquí? Lucas 24, 49, le habla a los doce. ¿De dónde eran los doce? ¿Ah? ¿De qué parte de Palestina? De Palestina, eran de Galilea, no eran de Judea. Jesús seleccionó a los doce de Galilea. Así que Cristo aquí le habla a los doce, únicamente. ¿Por qué digo que únicamente a los doce? Luego vamos a estar viendo cuando será el día de Pentecostés, que de una forma especial, el Espíritu Santo operó poderosamente en los doce. Así que Cristo aquí le dice a los doce, no se vayan, quédense aquí hasta que seáis investidos. ¿De qué? De poder, dinamita, dice realmente en el griego, hasta que sean investidos de dinamita desde lo alto. Es decir, del Espíritu Santo. Esto fue lo que Cristo le ha dicho a los doce. Recuerden que Cristo a los doce les dijo que es, bástele al discípulo ser como su maestro. Dios le había encomendado de una forma especial a los doce, porque recuerden que la gran comisión que está en todos los evangelios, aunque ha sido dado a la iglesia, la principal responsabilidad de la gran comisión fue sobre los doce. Así que Jesús le encomendó a los doce la misión de ser testigos presenciales de la muerte y especialmente de la resurrección de Cristo y anunciar al mundo que Cristo es Dios. Esto no iba a ser algo fácil. Los judíos no iban a aceptar que ningún hombre se le compare con Dios. Ellos estaban convencidos de la unicidad e invisibilidad de Dios. Y ellos no iban a aceptar que un hombre, nacido de una mujer y para colmo, siendo de Galilea y no de la propia Judea, que era el corazón de la fe judaica. Ellos nunca iban a aceptar que ese hombre fuese Dios. Y los griegos, menos. Porque a causa de su dualismo, ellos nunca iban a aceptar que el Espíritu puro e incorpóreo habitara en un hombre y que ese fuera Dios. Eso iba a ser una locura. Iba a hacer algo horrible. Así que la misión que les había dado Dios era una misión difícil. Y los romanos tampoco iban a aceptarlo. ¿Cómo iban a aceptar que Jesús fuera Dios si César es Dios y el cristianismo mandaba a los suyos a no postrarse ante su Dios César? Así que ese Jesús no podía ser Dios. Esto era una misión difícil en medio de ese mundo malo. Pero Jesús les dice, en cierto sentido, miren, así como yo tuve que esperar 30 años para ser ungido con poder de lo alto por el Espíritu Santo y tener el poder para cumplir esta misión que el Padre me ha dado en mi carne. De la misma manera ustedes esperan. Tal vez no serán 30 años, pero esperen. Y desde la resurrección de Cristo hasta el descenso del Espíritu Santo pasaron 50 días. Así que Dios les dice, esperen, esperen hasta que el Espíritu Santo no empiece su ministerio hasta que no estén investidos del poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una aplicación. Hoy, el pastor le decía a algunos hombres aquí, que muy posiblemente Cristo les está diciendo, ven, ven para que seas pastor, ven para que seas diácono. Pero quiero aquí dar una nota de equilibrio. No vengas y no te metas en ningún ministerio hasta cuando el Espíritu Santo no te dé la convicción y no te haya dado la total capacitación, el poder de lo alto para que lo puedas hacer. Entonces, hay unos hombres, y he conocido unos, no aquí, que anhelan ser pastores y traman cosas y hablan con uno y hablan con el otro y ponen a una parte de la congregación contra otra y hacen política y hacen muchas cosas porque ellos quieren que pronto se les nombre pastores o se les nombre diácono. Pero bueno, hacer eso es no esperar, no esperar hasta cuando el Espíritu Santo te haya dado toda la capacitación que te quiere dar para que tú puedas ser un siervo de Cristo. Hacer un ministerio en el poder de Cristo, hacer un ministerio en el poder de la carne será infructuoso. Puede que consigas frutos en el sentido de que mucha gente te siga, pero es gente que te siga esa su propia destrucción porque no es el Espíritu Santo el que te está guiando. Así que Cristo le dice, espera, así que ellos esperan y Hechos 2.1 dice, Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto cuando dice cuando llegó, también hace referencia, cuando llegó es cuando llegó el día final de la espera. Ellos no se fueron, a lo mejor ellos podían pensar, pero que vamos a hacer aquí, no tenemos plata, no podemos ir a pescar, somos expertos en la pesca, que vamos a hacer aquí. Bueno, y ellos dicen, vamos a esperar, si Cristo dice que se espere, vamos a hacerle, pasa un día y no pasa nada, pasan dos días, pasan tres días, pasan diez días. Y la espera, no creo que fue como que algo así que ellos se acostaron y empezaron a ver la televisión, o a contarse chistes, o a comentar lo que pasaba allí y ellos viendo cada rato. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que Cristo se le olvidó esto? No, yo creo que esa espera tuvo que ser en oración. Dice Hechos 2 que estaban unánimes, y esta unanimidad especialmente de los doce, era tal vez recordando todo lo que Cristo dijo. Recuerden que la Biblia dice que Cristo por cuarenta días se les apareció dándoles mandamientos. Así que hubo un buen pasatiempo, que creo que no es el mejor término, era recordar lo que Cristo les había dicho, lo que habían vivido con Cristo. Y supongo que constantemente los postrados oraban a Cristo, Señor, en los aquí estamos esperando lo que Tú has dicho. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió. ¿Y cómo descendió el Espíritu Santo? Y quiero que nos concentremos ya para finalizar. En tres elementos que acompañaron el advenimiento del Espíritu Santo, y que entendamos un poco el significado de los mismos. Dice Hechos 2 que cuando el Espíritu Santo vino, en el día de Pentecostés, estuvo marcado por tres cosas externas. Uno, hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dos, lenguas repartidas como de fuego que se posaron sobre cada uno. Hay tres, dice que hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No puedo ser dogmático en la interpretación de qué simboliza cada uno de estos tres elementos. Tenemos muchas interpretaciones, hay muchas opiniones sobre este tema, especialmente 120 años para acá, se habla mucho sobre el significado. Diciendo que Dios no nos proporcionó una explicación completa, detallada, toca ir con cautela y no decir esto de una forma dogmática. Pero voy a interpretarlo conforme a la luz que Dios mismo me ha dado por medio de la Biblia. Dice el texto que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, esto estuvo acompañado de un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hay dudas o hay dos interpretaciones de cuántas personas estaban en el aposento alto. Unos dicen que únicamente estaban los dos, porque fue a los que Cristo les ha dicho que espere hasta que el Espíritu Santo venga. Otros dicen que eran 120. ¿Por qué? Porque en Hechos 1 se nos dice que en una casa estaban 120, que son los que eligen al nuevo apóstolo, al sucesor de Judas. Y que entre el capítulo 1 y el 2 hay una conexión, así que el día de Pentecostés viene sobre los 120. Bueno, si había 120, entonces el viento recio fue una marca que afectó totalmente a los 120. Ahora, ¿qué significa esto del viento? Jesús ya lo explicó en Juan 3, que el Espíritu Santo en la regeneración, Él obra soplando como el viento y así como el viento deja un rastro y así como el viento especialmente cuando es fuerte, deja un efecto cuando pasa y que arrasa con cosas de la misma manera. Cuando el Espíritu Santo va obrando en la regeneración, Él es como el viento, pero no como un viento suave. Es como un viento recio, como un viento que es capaz de arrancar un árbol bien grande, por muy incrédulo que el corazón sea. Así que cuando el Espíritu Santo sopla sobre los 120, lo que Él dice es, yo vine a esta tierra a cumplir el propósito redentor. Y yo voy a aplicar la obra redentora de Cristo sobre todos los que Dios el Padre escogió, independientemente de cuán duros, cuán incrédulos y cuán malos sean. No importa si es una Lidia, una Lidia que se acerca al río y va a escuchar el mensaje que está dando Pablo. O no importa si es un Saulo, que va persiguiendo y matando a los cristianos, no importa quién sea, el Espíritu es como un viento recio que sopla y convierte a los que Él quiere. Pero dice el texto que a la misma vez se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Allí el pronombre, ellos, ha causado varias interpretaciones. Ellos para algunos puede significar los 120, que están en Hechos 1. Pero ellos para algunos significa los 12. Como dije antes, muchas de las promesas que Cristo dio en la Gran Comisión eran exclusivamente para los 12. Esto se deja ver de una forma clara en Marcos 16. En Marcos 16, cuando Cristo se despide de los suyos, al principio dice que Cristo habla a los discípulos. El término discípulos incluye a los 12 y al resto. Y Cristo los manda para que estén anunciando su Evangelio. Pero en la última parte de Marcos 16 dice que tomando aparte a los 11, les dijo, Estas señales seguirán a los que creen. Y esto se lo dijo únicamente a los 11. En mi nombre echarán fuera demonios y harán esto y esto y esto. Bueno, muchos creen que este ellos hace referencia a los 12. Ya aquí sí hay 12 porque aquí está el que reemplazó a Judas. Y el Espíritu Santo viene representado en lenguas de fuego anunciando que estos 12 son los comisionados y autorizados por Cristo para que sean el fundamento de la iglesia. Recuerden que Pablo en Efesios 2 dice que la iglesia está cimentada sobre el fundamento de los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, y los apóstoles. Bueno, el Espíritu Santo viene con una señal externa de fuego apuntando a los 12 y diciendo que estos 12 son los que Cristo seleccionó para que pusieran ese fundamento sobre el cual crece la iglesia de todos los tiempos. Otra razón por la cual muchos creen que cuando estas lenguas e incluso la manifestación del hablar en lenguas se da en Pentecostés, especialmente se da en los 12. ¿Por qué razón? En Hechos capítulo 2, versículo 7, cuando ya ellos empiezan y están hablando en lenguas, y recuerden que aquí lenguas se refiere a esa capacidad de hablar un idioma que se habla en la tierra que no ha sido aprendido de una forma natural, sino que el Espíritu Santo de una forma repentina les dio esa capacidad. Pero una lengua que se habla aquí, como nos lo deja ver el texto, dice en el versículo 8, como pues nosotros les oímos hablar cada una en nuestra lengua, estas lenguas son distintas a las lenguas de las cuales Pablo habla luego, porque estas lenguas no necesitaban interpretación. Estas lenguas eran entendidas por los que la escuchaban. ¿Por qué? Porque eran idiomas. Dice el verso 7, y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Dónde pasó esto de Pentecostés? En Jerusalén. Así que, ¿de dónde o de qué región iba a ser la mayoría de los discípulos que estaban con los apóstoles? Tenían que ser judíos. Cristo tuvo muchos discípulos que eran judíos. Pero, ¿de dónde eran? ¿De qué región eran todos los dos? De Galilea. Así que, ¿por qué la gente allí dice, qué raro? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Mirad, no son galileos todos estos los que hablan en lenguas. Bueno, eso puede ser una prueba de que tanto las lenguas de fuego, como la manifestación del hablar en lenguas, en idiomas, conocidos, pero no aprendidos, fue sobre los doce. Pero puede que alguien diga, no, posiblemente fue sobre los ciento veinte. Ok, puede que sí haya sido así. No sé, hay varias interpretaciones al respecto, pero yo me inclino más por pensar, por todos los textos que ya hemos visto, que el fenómeno de Pentecostés, de una forma especial, se manifestó sobre los doce, que eran el fundamento de la iglesia. Y ya para finalizar, algo importante, cuando dicen lenguas repartidas como de fuego, como yo les dije en la clase pasada, el fuego, el fuego en la Biblia puede ser una señal de juicio, o el fuego en la Biblia puede ser una credencial divina, puede ser una credencial. Recuerdan cuando Dios llama a Moisés para que sea el gran libertador, el llamamiento de él estuvo acompañado de fuego, el fuego que ardía en una salsa. Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham, el llamamiento del pacto que Dios hizo con él, la confirmación del pacto estuvo acompañada de un fuego que se paseaba. Recuerdan cuando Salomón construyó el templo y descendió la gloria de Dios sobre ese templo, mostrándose de una forma tal que la gloria de nuestro Dios iluminaba todo. Recuerdan cuando Dios saca al pueblo de Egipto y hay una nube que los cubre en el día, pero hay un fuego que por la noche se manifiesta. Todo esto era una credencial divina sobre su cielo. Recuerdan a Elías, cuando él se enfrentó con los falsos profetas, y él dijo, bueno, aquí se va a ver la credencial de quién es el profeta de Dios, o si soy yo, o son estos cuatrocientos de Baal. ¿Y qué hizo Dios para confirmar, acreditar que Elías era su profeta? Él envió fuego que consumió eso. Así que las lenguas de fuego en el día de Pentecostés, y especialmente sobre los doce, son una confirmación de que los doce eran los escogidos por Cristo para que ellos fueran los testigos presenciales que iban a anunciar y a proclamar al mundo que Jesús es Dios y que Cristo resucitó, y que porque Él resucitó y ascendió al cielo, se dio lo de Pentecostés. Y el tercer aspecto que nos muestra el texto es que el Espíritu Santo dio lenguas para todos. Ya se nos terminó el tiempo, y sólo quiero explicar algo breve sobre el significado de la marca de las lenguas. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo esto de las lenguas? Y creo que Pablo nos lo explica en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Él dice, Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son una señal para los que no creen. Y de manera especial Dios en el Antiguo Testamento anunció a su pueblo y Él dijo que a través de lengua extraña Él les iba a anunciar la venida del Mesías. De manera especial las lenguas era una señal que la iban a entender, no los gentiles, es una señal que la iban a entender los judíos. Los judíos conocían la profecía que había dado Dios y que cuando el Mesías viniera, Dios iba a dar la señal de las lenguas extrañas para que ellos conocieran que ese hombre, que esa persona era el Mesías. Así que cuando se da el Pentecostés, que marca el inicio de la era cristiana, el inicio de la expansión del Evangelio, una prueba de que todo lo que estaba pasando allí y de que el anuncio de Cristo que iban a dar los doce y el resto era del cielo, fueron las lenguas extrañas. Las cuales, como dije, eran una marca especialmente para el pueblo judío incrédulo. Para los gentiles no iba a ser ninguna marca. ¿Por qué? Los gentiles estaban acostumbrados a que sus sacerdotes paganos, cuando entraban en trance, en trance, hablaran jeringonzas, palabras incomprensibles, que ellos las repetían y repetían hasta que entraban en un frenesí y para ellos eso era una manifestación de que su Dios estaba en medio de los sacerdotes. Los judíos no practicaban eso, así como la Iglesia de Cristo tampoco practica eso. Lo que pasó en Pentecostés y las lenguas que luego Pablo menciona, en Corinto, nada tiene que ver con la práctica de entrar en un trance y empezar a repetir palabras incoherentes que no tienen ningún sentido. En una próxima clase vamos a estar analizando las lenguas de las cuales luego habla Pablo. Y una prueba de que las lenguas de Pentecostés eran una señal para los judíos de que Cristo era el Mesías y que él había enviado al Espíritu Santo está en que cuando Pedro fue a predicarle a un gentil, a Cornelio y a los suyos, en Hechos 10, es la primera vez que un apóstol va a predicarle a un gentil. Recuerda que ellos pensaban que el Evangelio era únicamente para los judíos. Cristo prepara a Pedro para que vaya a predicarle a Cornelio por medio de una visión donde él dice que Dios hizo limpio todas las cosas. Cuando Pedro va, yo pienso que a lo mejor Pedro empezó a predicarle a Cornelio y esto no es algo que la Biblia dice, es algo que pienso yo. Y lo que pienso yo no es tan importante, es lo que la Biblia dice. Pero pienso que a lo mejor cuando Pedro empezó a predicarle a Cornelio y se da cuenta que todos eran una manada de paganos gentiles, a lo mejor Pedro empezó con todo aburrido y a predicarle, bueno, Cristo quiere que yo haga esto, yo voy a hacerlo, pero yo no tengo, bueno, o puede que no lo haya hecho aburrido, pero puede que él en su mente haya dicho, yo aquí no espero nada. Estos son gentiles. El Evangelio es para los judíos. Y dice Hechos 10, que cuando Pablo les estaba predicando el Evangelio, el Espíritu descendió sobre ellos. Y hablaron en lenguas, en las mismas lenguas de Pentecostés. ¿Para qué sirvieron esas lenguas sobre esta primera conversión de gentiles? Sirvieron para confirmarle a Pedro que Cristo también estaba salvando a gentiles, que no podía echarlos fuera. Miren lo que dice, y ya voy a terminar. Hechos 10, verso 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos. Y los fieles de la circuncisión, recuerden que las señales en el Antiguo Testamento se habían anunciado que las lenguas eran una señal para los judíos, no para nosotros, para los judíos. Y cuando los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. O sea, ellos no podían creer que la salvación también le había sido dado a los gentiles. ¿Cómo llegaron ellos a la convicción de que la salvación le había sido dado a los gentiles? Es porque se había derramado el don del Espíritu Santo, y dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y cuando dice que magnificaban, es porque algunos de los que estaban allí conocían algunas de las lenguas que sobrenaturalmente hablaban estos gentiles. Ahora, esto que está en Hechos 10 es un nuevo pentecostés. No, es la manifestación del mismo pentecostés. Pentecostés era una confirmación de que el Evangelio le estaba siendo anunciado a los judíos, pero que también le estaba siendo anunciado a los gentiles. Y era necesario que la misma señal se diera sobre ambos grupos. Recuerda que el Antiguo Testamento clasificaba a toda la gente del mundo en solo dos clases de personas, judíos y pagaños, judíos y gentiles. Así que pentecostés se manifiesta sobre los judíos en Hechos 2 y se manifiesta sobre los gentiles en Hechos 10. Significa que hoy día debe manifestarse nuevamente. Eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar viendo los signos del pentecostés respecto al movimiento pentecostal. Así que les espero en la próxima clase. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, oh Rey eterno, porque Tú nos concedes por medio del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, poder entender estos temas que son vitales para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque descendiste a la iglesia en 20 costés para quedarte para siempre con nosotros. Gracias, porque Tú diste esa marca externa de que nosotros los gentiles también formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque a los gentiles, a través de Cornelio y los suyos, nos diste la manifestación de las lenguas. Hoy, Señor, sería un pecado terrible si nosotros pidiésemos la manifestación de las lenguas, porque sería una muestra de incredulidad. Y líbranos de tal cosa. Por fe aceptamos que estamos en Cristo y que los gentiles somos salvos, injertados al árbol, a la vid. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado de la misma manera que se le dio a los doce. Permite, oh bendito Dios, que podamos vivir bajo la sombra y el amparo del pentecostés sabiendo que tenemos con nosotros a nuestro paracleto, a nuestro abogado, a nuestra guía. Que cuando estemos pasando en los momentos más tristes, más turbios de nuestra vida, podamos recordar y reconocer que Cristo está a nuestro lado, presente por medio del Espíritu Santo. Que Él así como estuvo presente al lado de los doce cuando pasaron por adversidades, hoy está al lado nuestro, en medio de nuestras adversidades, mostrándonos a Cristo. Oh Señor, concédenos andar bajo el poder del Espíritu Santo, siendo testigos en todo el mundo de que Jesús es el Cristo, de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Bendícenos a Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, no hay mucho tiempo para las preguntas, hay muchas preguntas. Que vean. Y antemano, eso, disculpas muchas veces a los hermanos que no se reportan las preguntas aquí, pero yo trato de clasificarlas por la sequencia y con el tema precisa de la predicación, porque nuestras preguntas no son directamente relacionadas con la predicación. Entonces dice un hermano o hermana aquí, usted dijo que en Pentecostés, sin Pentecostés no habría salvación. Entonces, antes de Pentecostés no había salvos y como es el caso de los discípulos, ellos no nacieron de nuevo hasta el día de Pentecostés. Ok. Cuando dije que sin Pentecostés ninguno de nosotros podía ser salvo, me refiero a que según el plan de Dios, era necesario que el Espíritu Santo viniera a esta tierra y como dije en una clase pasada, no porque el Espíritu Santo no estuviera aquí, Él sí estaba aquí y Él regeneró a algunos dentro del pueblo judío. Pero era necesario según el plan del Padre que el Espíritu Santo descendiera de una forma poderosa y especial a esta tierra para hacer una cosa en especial, aplicar la redención obrada por Cristo. Y recuerden, hay una diferencia entre el número de salvos antes de Pentecostés y el número de los salvos en Pentecostés y después de Pentecostés. Pentecostés. Incluso, si nos vamos al tiempo de Cristo, el Hijo de Dios caminando en esta tierra, predicó a miles, miles, y cuántos conversos se encuentran al final? Posiblemente cuatrocientos. ¿Qué sucede en el día de Pentecostés? ¿Cuántos convertidos? Tres mil. Mucho más de los convertidos que hubo en el tiempo de Cristo. ¿Estaba el Espíritu Santo en el tiempo de Cristo aquí? Sí, pero no lo estaba en el mismo sentido que lo está desde y después de Pentecostés. Si el Espíritu Santo no hubiese venido en Pentecostés, los gentiles, los de aquí, no hubiésemos sido salvos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que extendió el Evangelio? La venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Ahora, no estoy diciendo, y creo que ya lo he dicho muchas veces, la salvación ganada por Cristo para su pueblo es completa. Cuando me refiero a que no hubiésemos sido salvos, es a que sobre nosotros no se hubiese aplicado la redención completa y perfecta obrada por Cristo. Un hermano o hermana pregunta cómo explicarle esa diapositiva.